Off the beaten track Empezamos aquí en la derecha Paso, touch, paso, touch Paso, punto, paso adelante Paso, touch, paso, touch Paso, punto, paso atrás Paso, lo paso, punto, este Punto de la conexión Punto de la conexión Off delante, boca atrás Paso, cuarto paso Punta plano, punta plano Off side, cross Un y cuarto Paso, cuarto paso Un y cuarto Paso, cuarto paso Para volver a la conexión Repetimos con la pierna derecha Paso, touch, paso, touch Paso, punto, paso adelante Paso, touch Paso, touch Paso, punto, paso atrás Paso, lo paso Dos, tres, tres Punto de la conexión Punto de la conexión Punto de la conexión Punto de la conexión Un y cuarto Paso, cuarto paso Punta plano, punta plano Off side, cross Un y cuarto Paso, cuarto paso Paso, cuarto paso Paso, cuarto paso Paso, cuarto paso Para volver a la conexión Paso, cuarto paso 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 Siete y ocho 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 para volver Ahora vamos a venir a guardar, en inglés es right, side touch, side touch side together, es el forward side touch, side touch side together, es el back step, lock, es el back ga, toast, step toe, field, stop toe, field, stop lock, forward, recover lock, back, recover, es el forward a toe, digamos, cross step toe, strut cross, toe, strut sideross, recovers, step, cross side behind, es el forward antes debe de ir a el forward antes debe de ir a cross step, es el side, side, es el forward creative esee Ahora, Ahora, vamos a enseñar a 1 en números. Let's try. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 barriers.